Hola, buenos días, somos de PIME Cuatrimestre Licenciatura en Gastronomía. Mi nombre es Yonata, junto con mi compañera Rosa Isabel Juliana y la chef María Daniela. El día de hoy le vamos a presentar dos platillos que lleva base de maíz. El maíz, como bien sabemos, es un producto originario de México. En este caso, los platillos que vamos a presentar son unas infladitas que lleva harina de maíz, harina de trigo, polvo por hornear, sal y una infusión de chaya. De igual manera, vamos a elaborar lo que es un pan de elote. El pan de elote lleva lo que es harina de trigo, lleva lo que son elotes que se licúan con leche, llevan lo que son huevos, azúcar, leche y aceite. Recordemos que el maíz ha estado presente desde la época prehispánica en la gastronomía. Y como dice el dicho, sin maíz, no el país.